Continuamos con más de Fogarate Radio, señores, ya ustedes saben, esperen ese contenido ahorita en la noche, el intento de broma con Amelia, digo el intento porque en ningún momento estábamos esperando que ella reventara, pero no reventó en ningún momento, se manejó, ni ve el dios, yo esperando que Amelia le diera esa galleta, yo digo, Amelia, entonces tú ves, no, definitivamente ella ha cambiado, Sí, exacto, ahora Amelia, ese ejercicio que hicimos, que te hicimos prácticamente, ahora tú lo vas a practicar, cuando tú te quillas, tú tienes que, ese mismo manejo, ese mismo manejo, no tiene que decir que te tope y tú, deja de estar escribiendo Amelia, gente, exacto, gracias, señores, ustedes están escuchando ahí a la coach de bateo de nosotros, entonces, la coach de bateo de nosotros es Yarixa, que conste, cuando Yarixa se sienta ahí, No, hoy es el lío, hoy es el lío Cuando ya dice gente ahí, algo va a pasar, algo va a pasar Tiembla Bueno, los que me van a ver en amplio, perdónenme, que te da cámara, sé que se le dé los chichitos a uno, pero son míos Tú estás buena, como quieras Eh, miren, en el día de hoy, no es nada para meterle al bloque, sino es algo bonito para todos ustedes, que hace varias semanas lo teníamos guardado Entonces, en el día de hoy, hay una persona especial que le tiene un mensaje a cada uno de ustedes ¿Qué? Entonces, de manera sana, bonita y amorosa, le vamos a meter al bloque Necesito que cada uno se ponga sus audífonos y cada uno va a identificar la voz de la persona y va a saber para quién es su mensaje ¿Cómo nervioso? Esto me recuerda a un retiro que yo fui Ana, salte ese cuerpo Entonces, cuando nuestro querido Fernelli esté ready, le podemos dar con el primero Ya Espero que cada uno se pusiera los audífonos Yo lo tengo puesto siempre Arranca Fernelli Morillo Hoy en el día de las madres, quiero decirle a mi hija Amelia que estoy agradecida de la hija que Dios me dio Una niña muy noble, valiente, luchadora, que sabe lo que es una madre, sabe valorar lo que es la madre Hoy me siento muy orgullosa de que Dios me dio esa prenda Amo a mi hija por ser tan buena y tan noble de corazón Y hoy en el día de la madre, quiero decir que estoy más que orgullosa de tener a mi hija Amelia ¡Qué lindo! ¡Wow! O sea, que le agradezco a tu hermano ¡Ay! Yo te sepa ¡Qué bonito! ¿Cómo te sientes? Feliz, tú sabes que hoy ya estaba yo en la casa y almorzamos juntas Ella no me dijo nada de eso No me dijo nada Y qué bueno, porque hace tiempo Mira, mami sabe que yo la amo, que es mi motor de arranque, que es todo para mí, que es mi luz Yo le pido a papá Dios que me la cuide, que me la proteja Porque si hoy en día todavía sigo de pies es por mi madre Porque he pasado por situaciones en la vida en las cuales yo he dicho, ya yo no puedo más Y sentir la mano de mi mami, la voz de ella, decir, mami, tú puedes, levántate y sigue Es lo que me tiene a mí aquí ¡Qué bebé! ¡Ay, qué bebé! Te amo, mami Ok Fernely, cuando tú quieras, dale con la próxima Buenas tardes, buenas tardes Yo me siento orgullosa de Juan Esteban Porque aunque yo no sea su madre biológica Pero para mí, él es mi hijo Porque se porta como tal con nosotros, conmigo Y él es especial para mí Aunque nadie lo crea Y ese es mi hijo Y es especial para mí Te quiero mucho, tico, te amo Tú lo sabes, mi amor, que yo te quiero mucho, mi hijo Pero es especial para mí ¡Qué linda! ¡Ay, hombre! Para el que esté escuchando Juan Esteban es afortunado porque tiene dos madres Sí Está temblando, Juan Esteban Literal Juan Esteban está quebrado ¡Ay, no me haga llorar! Ya yo estoy llorando, amor Esa es la esposa de mi papá Mami María Yo le digo mami Porque es una mujer que me dio amor Yo tengo dos madres Mamita Que me trajo al mundo Se lo agradezco Y la tengo a ella Y ustedes saben por qué yo la valoro tanto Y cuando hablo de mi mami De mi mamá la menciono a ella Porque la mujer que me trajo al mundo Le hizo la vida de cuadrito a ella Y aún así Esa mujer me dio amor La mujer que me trajo al mundo Le cogió a su marido Y conmigo chiquito Le echaba va y le decía Mira, que más hijo de tu marido Que lo tuyo Y aún así Esa mujer me cuidaba las fiebres Y me daba comida Y aún así Al día de hoy Si yo estoy malo Tengo un problema La primera que me llama Madre no es la que pare Papá no es el que engendra Es el que le da amor A una criatura que lo necesita Y Rosa María Alvarado Mendoza Es mi mamá Mamita Te agradezco que me pariste Pero esa que ustedes escucharon ahí Es a quien yo reconozco Por el amor que me dio Y solamente Conté Un punto de la historia Si no te da algo que Que le hagan así Que acá A una de ustedes Que le tengan un muchacho En la calle Y que el amante Venga y se lo retrigue En la cara Y aún así Usted criar a ese muchacho Como si fuera suyo Y darle amor Eso no tiene precio Por eso yo le pido a Dios Todos los días Que Dios me la bendiga Y que me la deje viva Concho Hasta que Conoca a mi nieto Para que ustedes me entiendan Te amo mami Dale con la otra Fernely Buenos días Abraham Dios te bendiga De escribir Lo mucho que te amo No me va a alcanzar En un minuto Pero quiero que sepas Que te amo mucho Que eres Una luz En mi corazón Que siempre te voy a amar Que siempre le pido a Dios Que cuide cada uno De tus pasos Y que el Todopoderoso Te dé mucha salud Y vida larga Te amo mucho Y No 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 encuentro palabras Para describir El cariño inmenso Que te tengo Que Dios te cuide Y que El Todopoderoso Siga guiando Tus pasos Hoy en el Esa Es Jacqueline Mi mamá Es muy chévere Tu mamá Si Ella Ella es un amor Y Gracias O sea Le doy gracias a Dios Porque Yo Yo sé que todos los hijos Dicen lo mismo Pero yo sí siento Que a mí me dio La mejor mamá del mundo Una persona que Cuando mi papá se murió Yo con 15 años Siguió trabajando Mi papá no dejó un peso Mi papá dejó deuda Fue Mucha deuda Y ella Por Porque nunca la señalaran En la calle Se mató trabajando No nada más Para mantenernos nosotros Sino para pagar Toda la deuda que él dejó Y para que nosotros Quedáramos bien Y quedáramos tranquilos Yo nunca voy a tener Con que Agradecerle Que Yo sé que en mis peores días Y cuando me he visto Vacío Triste Solo Hasta sin un peso La única persona Que Me va a llevar un plato de comida Y que va a decir Tú puedes Sigue adelante Porque yo creo en ti Ella Y eso no se compra Eso no No hay forma De que De De Tú lograr Ese nivel de lealtad Con nadie Con nadie Que no sea La La mamá tuya Entonces Yo sé que ella La cuesta Eh Espresarse Yo siempre le digo Conchale Usted me dice Diez mil defectos Que yo tengo Sin problema Pero para decirme Una cosa bonita Como que Le pesa Pero esa es su forma Y yo Con que ella Me dé la bendición Y con que ella Me diga que Que está orgullosa De mí De lo que estoy haciendo Yo sé que lo que estoy haciendo Está bien Independientemente Que hay días Que uno mismo Se pregunta Como que Conchale Habré cogido el camino Indicado O estaré Dando lo mejor de mí O estaré haciendo lo mejor Que yo pueda Con que Yo sepa Que yo no le estoy dando Dolor de cabeza A ella Ni le estoy dando Problemas Y que ella puede Vivir una vida Tranquila Yo soy feliz Tú sabes que Cuando a ti te dieron Bueno Que sucedió El inconveniente Con el tema De la galleta Tú llegaste a subir Un fragmento De una conversación Con tu madre Ese día ¿Cómo fue? Ella te dijo Que ella lo que quería Era que nunca me pasara nada mal Y que cuando me pasaba algo mal Ella sentía como Que ella estaba fallando Como madre Y que le daba miedo Como que me pudiera pasar algo Por la vida que cogí Que una vida muy pública Que todo el mundo Tiene una opinión Ella ha visto Cómo anda conmigo en la calle Que de repente Viene un niño Y me piden fotos Y están felices Pero de repente Viene una gente Y me bocea Desde la esquina Mamá Y ella ha visto eso Y sabe como Que no es fácil O sea El que decide trabajar esto Y exponerse A que la gente Lo trate bien O lo trate mal en la calle Ya tiene que lidiar Con su vida entera Y me Me acongogió el corazón Cuando supe Como que Quizás personas Que yo no le caiga bien Por lo que yo diga Porque ni siquiera Lo que yo hago Lo que yo diga Como que quieran De quitarse con ella O hacer algo malo a ella Por eso en mis redes No le expongo Por eso ni la subo Mucha gente Piensa que yo soy Hasta huélfano Que así como Se murió mi papá Se murió mi mamá Porque Simplemente decido No exponerla Porque este mundo Que nosotros Trabajamos Es muy cruel Entonces Yo estoy Yo estoy sumamente feliz De que fue ella Que me tocara Bueno pues Dame la próxima Fernelli Amo a Sabrina Porque tiene Un espíritu aguerrido Porque tiene Un corazón Enorme Porque es sincera Porque siempre que cae Se levanta Porque es una hija de Dios Y porque está siempre dispuesta A dar la mano por el otro Lo que pasa es que Me movió mucho Porque yo sabía que iba a ser mi mamá Porque ella es la que se presta más para todo Porque justamente hoy Yo tuve una diferencia con ella Porque yo estoy O sea He tenido muchas situaciones últimamente Ande mierda He tenido muchas situaciones últimamente Y no se las he querido decir a ella Yo soy una persona que No me gusta cargar a nadie Yo siempre ando con mis temas Siempre ando con mis problemas Y hoy precisamente Le dije a lo que me estaba pasando Que no se lo había querido decir Ella me dice como que O sea Acuérdate que Yo soy tu madre Tú puedes tener la edad que sea Y yo soy tu madre Y yo quiero saber Lo que a ti te pase Y siempre quiero estar enterada Yo como que Yo siempre he sido muy Muy cara dura No, tranquila Que nosotros vamos a resolver Y yo resuelvo Y me da duro Porque en verdad A veces uno Tiene que saber Cuando Cuando decir que no puede Tú sabes De verdad Y que hay que darle gracias a Dios Porque ellos están vivos Y a veces uno los da por hecho Y nada Me pega Bueno del grupo Tú eres La que eres madre ¿Qué cosas tiene tu mamá Que te gustaría tener para tu hija? La fuerza de siempre seguir adelante Mi mamá Le puede pasar lo que sea Y mira que yo de chiquita Era muy apegada a mi papá Muy Y de hecho Hasta el sol de hoy Yo siempre he dicho que Soy su hija favorita La hija de mi papá favorita Pero mi papá La echó de la casa Y se quedó con el apartamento Y mi mamá le tocó Después de que Esa era su casa Que eran cosas Que ella también había comprado Le tocó empezar desde cero Allá en Venezuela Y yo vi eso De mudarse De un alquiler A otro alquiler Y de otro a otro Pero también la vi Que en un año Ella compró todas sus cosas Y yo tenía 12 años Y yo decía ¿Y por qué es que mi mamá Vive en otro lugar? ¿Y por qué es que mi mamá Ahora duerme en el piso? ¿Y por qué es que? Y mi mamá nunca me dijo Hija, no puedo más No Ella siempre iba pa'lante Siempre iba pa'lante Y es eso Siempre salir adelante Yo eso es lo que más quisiera Con mi hija Y es por lo que lucho Todos los días Y lo que Sea lo que me trabaja Es eso ¿Fue difícil Para ustedes Venir de Venezuela Y hasta aquí? Sí ¿Fue difícil? Al principio sí En verdad Gracias a Dios Ya creo que Este Hemos salido adelante Y yo siempre digo Que mi mayor apoyo Y mi mayor fuerza Es que yo tengo A mi familia aquí Porque toda mi familia Cercana O sea, mi papá Yo traje a mi papá Mi hermano está aquí Mi hermana está aquí Mi sobrina ¿Sabes? Como que Gracias a Dios Porque Si yo me la he visto difícil Yo no me imagino Estos venezolanos Que no tienen a nadie ¿Sabes? Uno tiene un hombro Donde llorar Que a veces Eso es más necesario Que el mismo dinero Entonces En ese sentido Yo le agradezco mucho Adiós No, mamá No queda No queda una Del panel Dale Hola mi Piri Hola mi amor Hola mi sobrino Hermoso Tu tía Marta Tiene muchas cosas Que expresarte En el día de la madre Con ese mensaje Tan lindo Que me llegó A las 12 de la noche El primer mensaje Que me llegó Fue el tuyo Mi amor Tú sabes que para mí Tú no eres mi sobrino Sino mi hijo Tengo cuatro hijos Contigo cuatro Mi amor Eres mi rey Eres mi príncipe Te digo así Porque Aún tú sea Como sea Para mí Eres mi rey Y te amo Y te amo tal y como eres Y tú lo sabes Y te he apoyado Como tú me dices La maldad Cuando yo oí ese mensaje Mi amor Me llené de mucha alegría Te amo Mis reyes Dios tiene muchas cosas Buenas para ti Que Dios te me proteja Y te me bendiga Hoy, mañana Y siempre Mi príncipe Hermoso Yo sé que Dios Tiene muchas cosas Buenas para ti Mi negro Porque Mi muchachito Porque tú Tú tienes un corazón Muy sano Y eres sano No tienes maldad Ninguna Eres una persona Eh Como te digo Eh Sin Malicia Sin malicia Muy inocente Eres Y me ha brindado Mucho amor A mí también Eres muy buen hijo Muy buen hermano Te amo Te adoro Te quiero Y siempre te querré Mi amor Siempre te querré Gracias mi amor Por ese mensaje tan lindo Esa es mi tía Marta La Marta La Marta Son La persona Siempre tenemos Como una tía Como que La que no cría Y la que No des apoyo Como que De una madre Eh Nada Le mando muchos besitos La quiero mucho Ellas saben que Ha contribuido mucho Para que Yo esté donde esté Para hoy Sabes que el de la Piri Fue el más difícil Voy a hacer la historia Dios mío Esa mujer no cayó con nadie A través del INDI Mandamos que el número De la mamá No hubo forma Jeremy le inventó No sé cuánto cuenta Y le mandó el número Del pueblo Y no le dio el número De la mamá Entonces la Julia Es la que sigue Tu madre Es tal que ese Instagram De la Piri Mi madre Y nada de nada No hubo forma Si tú querés La podemos llamar ¿Por qué? ¿Tú te atreves a llamarla? Sí Ok Vamos a llamar A veces esa mujer Coge la llamada Pero era más fácil Que le dieran Piri dame el número No No Porque se supone Que lo queríamos Sorpresa para todos Entonces fue Muy difícil Lo INDI le estaba ayudando En un proceso ¿Y tú crees que hubo forma De que ella era? Nadie era el número Esteban Yo soy Ya sabe mi amor No le pasó nada a Piri Sí No, no le pasó nada a Piri Yo quiero hacerle una pregunta A usted doña Julissa Nada le ha pasado a la Piri Pero una pregunta Para usted Dígame Para usted ¿Qué significa la Piri? ¿La Piri? Bueno, la Piri Significa todo para mí Es mi vida Es mi razón de vivir Es mi mundo Por eso es que yo estoy luchando Es todo Todo Si me le pasa algo a él Yo me muero A ese punto Y por mi apoyo Muy orgulloso Muy orgulloso Y también a un señor Que me lo ha ayudado mucho Que se llama Carlos Durán Ay, qué bonito Qué bonito Ahí vi que En un momento Terminado la conversación Usted le dijo Ella Ha logrado mucho ¿Ya usted está preparada Para cambiar El de decirle Él A decirle Ella A la Piri A mí no me gusta A él no le gusta A veces me corría Y me dice Que no le gusta Que le digan Hijo Sino hija No A revés A revés A revés No me gusta Que me diga Hija Sino hijo Porque yo me siento Como para ella Que yo soy su niño Sí, sí Es verdad Lo dije a revés Y es que me lo entendí Y es verdad Sí A él no le gusta Que yo le diga Que no le gusta Que yo le diga Hija Sino hijo Y cuando yo le digo Hija Alante de la gente O a veces Que se me zafa Él me dice No Hijo Él me corrige eso Ay Qué bonito Qué bonito Gracias Yulisa Por tomar la llamada Claro Estamos llamando Del celular de la Piri Pero la Piri es muy querida Por todos nosotros Aquí Todo lo que usted ha dicho Que no se lo dije antes Para que pudiera fluir Está al aire en Fogarate Lo ha escuchado todo el público De Fogarate Como usted Ama a su hijo Ay yo me asusté mucho Porque al ver Al ver que usted estaba hablando Me llamó él Yo sé que el número de él Y al ver que usted habló Dije yo Ay me le pasó algo a mi hijo Y yo estaba nerviosa Yo por eso Porque le pregunté ¿Me le pasó algo a Fogarate? No, no le ha pasado nada Lo que estábamos escuchando Lo que queríamos escuchar Era el amor Que usted le tiene a él No, yo lo amo Yo lo quiero mucho Yo le pido a Dios Que me lo cuide Y lo proteja Que me le dé mucha vida Y de salud Y a ustedes Muchas gracias Porque me lo apoyan Me lo quieren Le veo el amor Y el cariño También a Arulín Incorporán Que muchas gracias Por darle la oportunidad De trabajar en su programa Y mil veces gracias Por todo lo que ustedes hacen Por él Cuídemelo Y protégemelo mucho a él Ay gracias Yulisa Un beso para usted también Bendiciones Escuchamos a Yulisa La madre de la Piri Que le hicimos la llamada en vivo Que bello Bueno Te pide Y esto es tuyo De despedir Y te voy a decir algo Miren Yo sé que yo relajo mucho al aire Digo yo La producción está Sorprendido con cosas Ustedes no saben Lo que ustedes hicieron conmigo O sea Yo soy un ser humano Muy Muy sentimental Y han tocado como una fibra Que ahora Para yo dejar de llorar Va a ser un problema Pero Gracias Gracias Por hacer esto Y que la gente Pueda escuchar también Que Aunque uno le mete al bloque Y demás Somos seres humanos Que hemos cargado muchas veces Con muchas cruces Y hemos podido salir adelante Y que la gente Pueda haberse ejemplificado Quizás en cualquiera de nosotros O nosotros Representar A la gran mayoría De las personas Que están en sus casas Que pasan la mil y una Y a veces se rinden Y no es rendirse Es seguir para adelante Y saber que en algún momento Tú vas a salir de ahí La pira y el bullying Que recibió Venir de Venezuela Morir tu papá A los 15 años Tú ser literalmente Una persona Que no se esperaba Nada de ti Camarera Y llegar a donde estás Yo ser un jovencito Que desde pequeño Recibí maltrato Y que soy literalmente Lo que se conoce En República Dominicana Como un bastardo Como un cuerno Y ser criado Por la persona A quien se le hizo Tanto daño Con tanto amor O sea Y lograr cosas Yo creo que mucha De la gente Que está escuchando No puede verse reflejado Y puede reflexionar en eso Así que gracias producción Gracias Yarisa Gracias Jason Por hacer esta vaina Ay ustedes se la ponen Difícil a ellos Pero que bueno Que les gustó Yo estoy malo